Bueno, buenos días Juan Morilla de ABC.radio ¿Viene bien una derrota como la del otro día en San Fernando para que el equipo no es que despierte, pero se dé cuenta de que tiene que tomar otro camino? Sí, la verdad que el otro día no salió el partido que todos deseábamos y bueno, sí que viene bien para despertar, para ver los errores que cometimos y corregirlos y para que no vuelva a repetirse ¿Ha habido algo en el vestuario después de esa derrota, conversaciones o algún tipo de reacción por parte de Michel o por parte de la plantilla? No, que no se puede repetir, que tenemos que cambiar esa actitud con respecto al partido del otro día y que eso, repito, que no se puede volver a repetir Creo leer ayer a Michel en una entrevista en los medios del club decir que el equipo está ahora mismo al 40-50% de su potencial ¿Compartes esa impresión? Yo creo que sí, porque también ahora mismo en la pretemporada se está entrenando mucho se está haciendo mucha carga de trabajo y eso que ahora no está en tu mejor momento no en tu mejor nivel, yo creo que estamos trabajando bien estamos haciendo las cosas bien y seguro que el máximo rendimiento llegará y yo creo que sí, que estábamos todavía a mitad de ese camino Hola, buenos días Javi, Teresa Núñez de Giralda Televisión El Desmarque Hablabas del tropezón, no digamos del otro día en San Fernando pero ¿fue un tropezón o es que todavía le falta algo a la plantilla? ¿O acusasteis el cansancio porque jugasteis dos días seguidos? ¿Cómo se explica la derrota ante un rival de menor entidad? Yo creo que es un poco de todo, sobre todo de cansancio pero bueno, la pretemporada consiste en ello en trabajar mucho, entrenar mucho y luego llegar a los partidos también con un poquito de fatiga y sí que es verdad que nos faltó un poquito de actitud, creo yo y poco más, yo creo que ahora mismo también en plantel estamos todos bien y ahora es el momento en el que si hay algún tropiezo que tenga que ser ahora y no sea en temporada Hablando de otro tema, con la salida de Guarente la situación que no está nada clara con campaña y la competencia que tienes tú a día de hoy en el centro del campo ¿tú crees que partes con ventajas como para jugar de titular en el caso de que empezara la liga en unos días? ¿Cómo te ves? Bueno, con ventaja no, yo estoy igual que cualquier compañero que está en mi posición estamos todos trabajando bien todos queremos jugar, todos queremos dar el máximo y bueno, sí que es verdad que Guarente se ha ido y el tema de campaña pero bueno, sé que tengo competencia que hay muy buenos jugadores y el mixta es el que decide y el que mejor vea para el equipo y personalmente pues lo pondrá ¿A quién tienes, entre comillas, como rival en el centro del campo con el que crees que te tienes que disputar el puesto de titular? Pues todos los centrocampistas más ofensivos como el caso de Rakitic, de Trotschowski, de Romarik pues esos son los compañeros que jugamos la misma posición y son los que tendrían la competencia ¿Tú no piensas que tú puedes estar por encima del nivel de alguno de ellos o que alguno de ellos esté por encima del tuyo? ¿Alguno que te haya causado, no sé, impresión? Porque hayas dicho este... No, hombre, yo sabía, lo había visto ya por televisión y bueno, a la hora de entrenar con ellos pues también te das cuenta que son jugadores que llevan mucho tiempo en la élite son internacionales con sus países y que son de lo mejor que hay ahora mismo en el mundo y hombre, sé que venía aquí con eso pero bueno, mi trabajo está en seguir mejorando día a día e intentar estar como ellos, igualarlos o superarlos Hola, buenas tardes Javi Nacho Mateo de Number One Sport Al final de la pasada campaña cuando fichaste por el Sevilla dijiste que nunca habías jugado un 4-3-3 en esa posición que lo que habías jugado había sido un 4-4-2 ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo te ves en ese sistema? ¿Raro, pero le coges la onda? Pues me encuentro a gusto, ¿no? Hombre, todavía me estoy adaptando un poco a lo que es los movimientos, tanto defensivos como ofensivos pero bueno, la verdad que poco a poco me voy adaptando bien al trabajo que Michel quiere y cómo quiere que juguemos en esa posición y bueno, en una posición que me gusta que creas a la hora de sacar el balón y llegas a portería pues yo creo que es muy importante y que bueno, me va a venir bien y yo creo que me gusta que está bien esa posición y que espero que siga así y que consigamos algo importante Otra cosita, llegó la noche te leí en el Twitter personal que no tenías palabra de agradecimiento en este caso, que estabas encantado con el poco tiempo que has convivido con Julen Escudé ¿Me puedes comentar algo? Ah, sí, bueno, sí que hombre yo he llegado nuevo aquí y ha llevado mucho tiempo y la verdad que he coincidido poco desde el principio de pretemporada y solo tengo palabras de agradecimiento en mi vestuario he estado sentado al lado de él siempre muy cordial, me ha tratado bien, educado y eso se ve en el campo y fuera y la verdad que bueno ha sido un placer poder coincidir aunque sea en este corto de tiempo pero bueno, la verdad que le deseo lo mejor y bueno Ha sido Escudé uno de los pilares en los que más te has apoyado en este tiempo que lleva en el Sevilla estamos el mejor compañero uno de los mejores Bueno, sí, hombre siempre me daba consejos y me ayudaba sabía que venía nuevo y bueno, la verdad que es una pena que se tenga que marchar pero bueno, lo repito le deseo lo mejor y ha sido un placer poder haber estado juntado Javier, Alejandro Rodríguez de Marca siempre se habla mucho y se comenta la diferencia que hay entre ese salto que hay entre segunda división y primera prácticamente lo que lleva son bueno, el tiempo que se lleva trabajando con el Sevilla ¿Ha tirado tiempo ya a ver esa diferencia? a ver lo distinto que son a lo mejor los entrenamientos, la circulación de valor no sé, si existe esa diferencia o si no has notado tanta diferencia como normalmente se dice y se cree en el mundo del fútbol No, sí, sí sí que existe esa diferencia sobre todo en eso a la hora de la intensidad de trabajo con valor la velocidad en el balón pero bueno, ya el año pasado tuve la oportunidad de jugar contra dos equipos de primera y ya me di cuenta de un poco de cómo va y cómo juegan pero bueno, sabía que aquí iba a ser igual que iba a ser completamente diferente y sí que es verdad lo que dicen que es otro pasito más es otra escalera más de calidad de todas las jugadoras y la verdad que me estoy adaptando bien y espero seguir adaptándome mejor ¿Tú crees que por tus características incluso te puede venir bien ese salto? ¿Que se puede adaptar más a tus condiciones? Sí, yo creo que sí que sí que es verdad que hay más ritmo de balón pero sí que hay más espacios cuando juegas con equipos de primera división sí que se crean más espacios pero eso sí es más intensidad con balón sobre todo Javi tú que has visto trabajar a campaña no mucho no ahora pero después de que haya estado concentrado con la sub-19 pero es un jugador que bueno que tiene unas características muy buenas y que sin embargo aquí en el Sevilla parece que no termina de cuajar ¿Tú cómo lo definirías? ¿Cómo lo valorarías? Porque también Michel ha comentado que es un jugador eso que sobresale pero fuera de su entorno Bueno, coincidido empezó ayer a trabajar con nosotros y hombre, un chaval que si ha ido con la selección española y ha sido campeón de Europa es por algo y bueno, si no cuajado pues yo creo que también hay que darle tiempo y también hombre tiene en esa posición a Medel que qué razón no pues Gary Medel es mucho más experimentado y ha hecho una campaña muy buena y eso quiera o no pues sí que le frena un poco pero bueno yo creo que tiene que seguir trabajando tiene que seguir confiando tanto él en él mismo y el club y seguro que irá mejor Gracias a ustedes Hasta luego